Que la gloria es del que se mantenga firme Si todo se tona oscuro Son pruebas en tiempos de crisis Es nadar contra la corriente Para ver los propósitos cumplirse Hay que poner empeño No hay que abandonar tus sueños Cuando todo está difícil Aunque mucho has llorado Te has arrodillado sanando heridas Que no tienen cicatrices Pero el día menos pensado La vida de un giro La clave es la fe al andar en el camino Es encontrarse luego de estar perdido En el nombre de Jesús Tú seas bendecido Amén No te detengas aunque nadie cree Amén Amén Que la gloria es del que se mantenga firme Amén Amén No te detengas aunque nadie cree Amén Amén Que la gloria es del que se mantenga firme Amén Sé que has probado mucho sin sabores Que te han hecho sufrir Pero la vida tiene mucho más colores No solamente el gris Sé que has probado mucho sin sabores Que te han hecho sufrir Pero la vida tiene mucho más colores No solamente el gris Y un consejo de mí para mí Y un consejo de mí para mí Y un consejo de mí para mí Amén 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 Amén